Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en la presentación de la décimo cuarta entrega de la encuesta nacional de opinión pública que realiza el grupo de comunicación AC de Media. Vamos a volver sobre un tema que dejamos en el aire. Es por dónde siguió el debate electoral convocado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios en el nivel presidencial. Aquí tenemos los resultados. Belki Castillo. La audiencia del debate electoral, por dónde siguió el debate electoral, convocado por Ángel para candidatos presidenciales. Un 48.4% lo siguió a través de la televisión y un 53.6% a través de las redes. ¿Cuánto han crecido? Bueno, así mismo es. Audiencia del debate electoral. ¿Quién cree que ganó, y esto es importante, el debate convocado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios? Señor Salvador Sánchez. Audiencia del debate electoral. ¿Quién cree que ganó el debate electoral convocado por Ángel para candidatos presidenciales? El 51.3% dice que lo ganó Luis Abinader. El 29.1% dice que lo ganó Leonel. Y el 13.3% apunta que lo ganó Abel Martínez. En la totalidad de las diferentes áreas sorprende ver cómo en la zona metropolitana prácticamente sube Abel y baja la apreciación sobre quién ganó del presidente y de Leonel. Y en el este del país, en el Santiago de los Caballeros, se dispara el presidente Luis Abinader cuando un 81.1% entiende que lo ganó Luis. Mira, escúchame, mira lo que yo le decía en el punto anterior, que me encontré bajito porque Santiago, el gobierno se echó eso arriba, el presidente dice que es Santiago, ganó la alcaldía y apenas lo vio un 40%. Pero de ese 40% que lo vio, el 81, dice que fue Abinader, el más alto duplica a los demás. Eso no es tan simple porque, por ejemplo, yo vi el debate y la intervención de Leonel Fernández fue impecable. La participación de Abel Martínez a mí me sorprendió. Tuvo un desempeño bueno, diría yo, por encima de lo que yo esperaba. Sin embargo, la apreciación de la gente termina siendo eso que ustedes ven en la encuesta porque resulta, en mi opinión muy particular, incluso los números que veremos a continuación parecerían reforzar esa opinión que tengo, es de que la gente tenía la decisión tomada de por quién era el suyo y el debate parece que no cambió mucho eso. Vamos a ver ahora esta parte. Sobre la audiencia del debate, la pregunta es, ¿votará por el que ganó el debate o ya eligió por quién va a votar para presidente en las elecciones? Vamos a ver esta parte. Napoleón de la Cruz. La audiencia del debate electoral, ¿votará por el que ganó el debate o ya eligió por quién va a votar para presidente en las elecciones? Por el ganador del debate, apenas un 23.4%. escogió antes del debate el 65.2% y el indeciso, que a ese siglo lo influyó el debate, es un 10%. Realmente una lámina extraordinaria y te dice cómo andan los dominicanos. O sea, el 65.2% no le importó lo del debate porque ya tenía su candidato. Fíjense que esto bajó. La encuesta anterior de ACD Media, cuando hicimos la pregunta de qué iba a ocurrir con el debate, si el debate podía cambiar su opinión, el 71% de los encuestados dijo que tenía su candidato. Eso bajó a un 65.2%. Interesante, interesante el estudio. Bueno, pues ahora vamos a ver lo de la Junta Central Electoral. ¿Qué tanta confianza le tiene a la Junta Central Electoral? El 44.4% dice que le tiene mucha confianza a la Junta Central Electoral. El 34.8% dice que le tiene un poco de confianza. Eso sumado entre un poco de confianza y mucha confianza. Anda, una reiteración de la última valoración, 80%, 80.2% en... Sí, 79%. 79%. 79%, con cerca de un 80% entre mucha confianza y confianza a la Junta Central Electoral. 18.6% dice no tener ninguna confianza en la Junta Central Electoral. Vamos a pasar a la próxima lámina. Ahí tenemos clima electoral dominicano. ¿En qué horario piensa votar Salvador Sánchez? ¿En qué horario piensa votar? El 50.9% lo hará en horas de la mañana. El 9.8% no deja la hora del moro. Lo hará al mediodía. Y en horas de la tarde el 30.7%. Hay un 8.7% que no sabe a qué hora va a votar. ¿Cuántas vueltas electorales tendremos el 19 de mayo en las elecciones? Señor Napoleón de la Cruz. ¿Cuántas vueltas electorales? Vamos a comenzar por el mes de abril para después hacer la consecuencia, especialmente a los que nos siguen en radio. Es decir, ahora en abril el 64.2% dice que en primera vuelta. Frente a un 31.4% que dice que en dos vueltas. Pero si nos vamos retrospectivamente a otras mediciones nuestras, en enero el 64.7%, casi el mismo número, dice que en primera vuelta frente al 27.5% que es en segunda vuelta. En febrero 73.8% entendía que en la primera vuelta frente a 19.5% dice que en la segunda vuelta. En marzo el 70% aseguraba que en la primera vuelta y el 25% en la segunda vuelta. Lo que significa que con relación a marzo hubo una disminución de quienes entienden que sería en una primera vuelta. Pero en términos generales es más del 64% entiende que eso se resuelve en el primer round. A la siguiente pregunta, a la siguiente pregunta, ¿quién cree que ganaría en primera vuelta? Belki Castillo. Clima electoral dominicano. ¿Quién cree que ganaría en una primera vuelta? En abril, ahora, el 86.9% dice que ganaría Luis Abinader. El 8.8% Leónel Fernández. El 1.8% Abel Martínez. En comparación con inicio de enero, por ejemplo, 70.9% decía que ganaba Luis Abinader. El 18.8% Leónel Fernández. El 5.9% Abel Martínez. En febrero de este mismo año, 79.9% Luis Abinader, 13.9% Leónel Fernández. 3.5% Abel Martínez. Y en marzo, 83.6%. Luis Abinader, 10.3% decía que ganaba en primera vuelta Leónel Fernández. Y 3.3% apostaba a que ganaba Abel Martínez en comparación con los resultados del día de hoy. La próxima pregunta la vamos a dejar en el aire y la responderemos a continuación. ¿Quién cree usted que quedará en segundo lugar en las elecciones del próximo 19 de mayo?